Guadalupe Tadej, preconsejera presidenta del INE. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo están los nervios? Muy bien, templados, Eduardo, como deben de estar. Ya estamos a unos cuantos días, a tres, prácticamente dos, de que inicie la jornada electoral. Estuvimos platicando hace unos días, lo recordarás. Y en ese momento les decía que habíamos hecho todos los procedimientos y ahorita te lo confirmo. Todos los procedimientos propios del proceso electoral han estado en término correcto. Estamos en lo último ya verificando la procedencia del PREP, del conteo rápido, los últimos ajustes para contar con los funcionarios en las mesas directivas de casilla. Y enfrentando estas nuevas circunstancias, como por ejemplo en el estado de Oaxaca, ayer que tomaron nuestras instalaciones y nos hicieron cambiar de sede. Es decir, atendiendo puntualmente lo que se va presentando para garantizar que se instalen las casillas. Mencionas Oaxaca y en Tuslauteras, Chiapas, no hay gasolina. Entonces, la gente está sufriendo para irse de un lugar a otro. Es de locos, ¿no? Así es. Eduardo, estos días son así, pero fundamentalmente lo que hay que avisarles a todos los mexicanos y mexicanas y recordarles es que estos son los tres días que debemos de utilizar todos para reflexionar y discernir correctamente entre todas las ofertas políticas que se nos fueron presentando a lo largo de las precampañas y campañas y poder ir el domingo 2 de junio a votar de manera informada, consciente, razonada, pero sobre todo tranquila. Con la tranquilidad de que vamos a estar acompañados por un despliegue de seguridad en todo el país de más de 260 mil elementos que estarán custodiando todas las calles, todos los lugares en donde son las mesas de votación. Todo esto para que nos sintamos tranquilos. Hay una cosa que nunca pensé en mi vida ver, que todos los partidos políticos en esta ocasión pusieran en duda la integridad del INE, la cual yo no la pongo en duda. Yo siempre he defendido a este instituto. ¿Cómo le puedes decir al público que está garantizando la transparencia en esta elección para que no tenga la menor duda que su voto va a ser correctamente contado? Así es, Eduardo. Creo que ese es el mensaje más importante. Yo creo que no debemos de claudicar en el camino que ya elegimos todos los mexicanos. Y el camino que elegimos es el de la vía democrática. Es decir, celebrar elecciones periódicas, transparentes, organizadas, pero fundamentalmente que se ponen en las manos de los ciudadanos el día de la jornada electoral. Eso garantiza que todos estemos tranquilos, garantiza seguridad, garantiza certeza, transparencia y demás. ¿Cómo decirle a todos que el INE está en el momento en que debe de estar? Es decir, consciente de la responsabilidad que tenemos para sacar a buen puerto, llevar a buen puerto este proceso y que lo estamos haciendo en todo el país. Tenemos una estructura que garantiza el ejercicio del proceso electoral y del derecho a votar de todos y todas. No es un INE que no dé cuentas claras, es un INE que igual que en todos los momentos que nos ha tocado estar participando en estos procesos electorales, haremos de hacerlo de la mejor manera posible. Había leído reportes de que estaba enfrentando un problema del INE para reclutar a ciudadanos suficientes para atender a todas las casillas que se van a colocar. ¿Ya se resolvió esto o qué va a suceder para que existe que el presidente, la casilla, la secretaria, secretario, los escrutadores y todos los demás? Sí, este es un problema que se enfrenta cada proceso electoral. Nosotros tenemos dos momentos en donde capacitamos a los funcionarios de casilla y por eso justo se dan dos momentos. Para poder garantizar primero el 100% de las casillas con el número de funcionarios requeridos, que son nueve, seis titulares y tres suplentes. Y después, para si estos nos fallaran en algún momento, que por alguna circunstancia deciden siempre no participar, ya sea por enfermedad, porque salen de viaje, porque no les dieron permiso en sus trabajos, todo esto es un asunto que enfrentamos siempre proceso tras proceso. Pero en este momento en que todo el país está en elecciones, pues eso hace que la demanda de servicios electorales sea un poco más elevada. ¿Por qué? Porque estamos contratando capacitadores, asistentes, supervisores electorales. Lo hacemos nosotros en el INE y lo hacen los organismos públicos locales. Y eso hace, por un lado, que sí esté más presente el tema del proceso electoral y por otro, que la oferta que tenemos para prestar los servicios ciudadanos pueda ser un poco menos que en otros momentos. Pero independientemente de eso, nuestras estructuras en todo el país están todavía en estos momentos buscando hasta al último funcionario. Y siempre la ley nos permite la salida de tomar de la fila el día de la elección. Es decir, no hay una casilla que se quede sin funcionarios. Lo que sucede es que ese mismo día capacitamos a quien va a sustituir a los que no llegaron o los que renunciaron en el camino. Pero mira, una buena noticia es que ya desde el lunes iniciamos a entregar los paquetes electorales a los presidentes y presidentas de mesas directivas de Castilla. Vamos con un avance del 86% de entrega de paquetes. Entonces, quiere decir que sí tenemos respuesta ciudadana. Quiere decir que de nueva cuenta los ciudadanos y ciudadanas mexicanos pues están dispuestos a participar en este proceso electoral. Todavía vale ser voluntario. Yo conozco mucha gente que se enteró que en su zona no estaban cumpliéndose las cuotas de funcionarios y fueron y se presentaron, dijeron yo quiero ser funcionario. ¿Todavía se puede hacer eso? Claro que sí, Eduardo. Siempre la responsabilidad ciudadana manifiesta en la mesa directiva o en las oficinas del Instituto Nacional Electoral es bienvenida. ¿Y cómo le hacen? De hecho, en este momento los últimos esfuerzos que se están haciendo son llamados ya prácticamente personalizados para cumplir con las estructuras de las mesas directivas de Castilla. Se presentan, se les acepta, se les da la capacitación, se lleva la capacitación y se les acredita como funcionarios de Castilla que sería el símil a lo que ocurre el día 2 en caso de que no cubramos la cantidad de funcionarios necesarios de los que están ahí, de cualquier manera los invitamos y el que acepta pasa por este proceso. Si lo hacemos en este momento, por supuesto que sería una gran manifestación de compromiso ciudadano. ¿Se dirigen al sitio del INE y de ahí se pueden ir inscribiendo? Exactamente, se presentan siempre y cuando ellos estén en la zona que les corresponde, en su sección, en su casilla y estas necesidades que tenemos para armar los equipos de las mesas de votación. Nos queda un minutito, Guadalupe. Conteo rápido y prep. ¿A qué horas podremos empezar a tener estos datos que son los que nos van a indicar a los ciudadanos cómo van los resultados, tanto federales como los locales en los estados? Ok, la última casilla, Eduardo, en el país cierra a las 7, de la tarde, hora del centro, siempre y cuando no haya más ciudadanos en la fila para emitir su voto. Una vez cerrada la última casilla, se inician los trabajos preparatorios para el cómputo de escrutinio en la misma casilla. En cuanto salga el primer resultado a nivel nacional, estará ya el PREP en funciones. Por eso se establece que el PREP inicia a transmitir sus datos a partir de las 8 de la noche. Es la primera información oficial con que contamos y el conteo rápido estará entre 10 y 11 y media de la noche, Eduardo. Excelente, Guadalupe. En mi nombre, no sé si desde los que están aquí conmigo, gracias por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por compartir esta responsabilidad. Gracias, Guadalupe Tadey, presidenta, consejera del INE. Vamos a los mensajes. Regresamos.